Hecho en el Perú, 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 en el Perú, en el Perú. Un minuto, a mí no me gusta ser barbábil. A ver, un aplauso para que cante Pablo. Rosana, Rosana y Melisa, por favor canten más fuerte que de costumbre, ¿de acuerdo? Gracias y que sea lo que Dios quiera. Rosana, Rosana y Melisa, por favor canten más fuerte que de costumbre, ¿de acuerdo? Oh, well. Hello, darling. Well, hello, darling. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!